muy buenos días tardes o noche mi gente como están el día de hoy nos traen una chevrolet colorado como ya pudieron observar en las tomas nos vino en grúa esta es una 2018 el cliente nos la manda desde tegusigalpa ya que él manifiesta que el carro lo ha tenido dos años bueno le voy a dejar la captura ya que el cliente nos le voy a relatar más o menos la historia del carro entró ya hace dos años que estaba el bcm quemado la historia que usted mismo redacta y en sus vídeos que le dicen a todos estos programadores de aquí de que esto está mal lo que lo otro el carro le cambió el bcm se le cambió el módulo de asistencia de parqueo se le cambió computadora que esto que lo otro que no encendía como cuando un carro mecánico se le va al disco del clutch que camina sin fuerza y no le da en la pantalla cuando usted mete los cambios no le da pero si usted viene y conecta la piña al donde va el escáner ahí si le da ahí usted va a ir probando esto es lo que le puedo decir del carro mire el carro va con la computadora original y adentro del carro va la computadora nueva que no sé si la mal programaron o qué pasó y van los módulos viejos el bcm y el módulo de asistencia de parqueo va ahí porque de repente puede ocupar información va también la cremallera porque le cambió la cremallera ese carro y no la detectaba pero al final la detectó pero igual se la mandó por cualquier cosa que se ocupe no es un fiel seguidor de la página es un fiel seguidor del canal y nos dijo que él quería que le hiciéramos un vídeo de la reparación de este vehículo y que él nos había seguido por nuestra página y que le gustaba nuestro trabajo y que dos años sin poder arreglar este vehículo lo ha llevado a las agencias lo ha llevado a los talleres lo ha bueno lo han hecho gastar infinidad de cosas y pues vamos a ver si nosotros le podemos dar solución a lo que es este carrito poderle ayudar a él para que no tenga esta pérdida él trae carros para vender y pues lo vamos a intentar arreglar la queja del cliente es de que una persona le sacó mucho dinero para programarle la computadora programarle el bcm al parecer venía quemado el carro el bcm y no encendía y al parecer después de como un año y medio y de gastar un montón de dinero al parecer se lo echaron a se lo encendieron pero el carro no caminaba o caminaba lento no estoy muy seguro de lo que lo que me ustedes ven el carro enciende si enciende golpea horrible la caja se escucha un sonido horrible si ustedes ven acá a nosotros no nos aparece la luz la luz la palanca de parking en el prn de nada miren nada a ver les voy a mostrar nada ahí está el parqueo y allá no aparece nada más sin embargo el carro enciende pero la llave la llave no se le sale no sale la llave a menos de que le den aquí me dijo entonces ya le dan acá y ahí si sale la llave lo andan desarmado si ustedes ven lo andan todo desarmado y pues yo pienso que ya voy viendo más o menos qué es lo que va a hacer este vehículo pero vamos a escanear para ver qué que nos muestra el escane ok ya tenemos el reporte de fallas nos tiró varias fallas en la computadora motor nos tira que la transmisión hay problema pérdida de comunicación con la transmisión pérdida de comunicación con el inbus dice transmisión cambus 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 comunicación cambus comunicación anticlock resiste switching con assembly los comunicación las bolsas de aire eso no nos interesa la calibración la calibración aprendida variante no programada no aprendido mmm system configuración esto si me asusta vamos a ver el body ok 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 bueno lo que me preocupa aquí es que hay cuatro módulos aquí que tienen que tener el mismo bing por ejemplo la computadora de motor tiene que tener el bing del carro en este caso vamos información identificación y el bing que tiene es 49.53 vamos a ver cual es el bing del carro el bing del carro es en efecto es 49.53 al menos en eso no vamos a tener ningún problema no vamos a tener ningún problema ahí en eco estamos bien en transmisión vamos a ver la información creo que este no lleva bing o si lleva bing dice que la programaron el 2018 un viernes la última vez o sea el día que salió de fábrica ok y el otro importante es el BCM que es este y el BCM tiene 49.53 y ahí si está bien 38 kilómetros miren la persona que programó este BCM le puso que el carro tenía 38 kilómetros o sea no lo programaron como se debe y a eso ya me da una pauta pero me sigue preocupando que la transmisión se queja de CAN communication pero si se comunica si se comunica CAN bus communication vamos a borrar este código y sigue 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 ok ok ahí lo borró y si lo encendemos ok ahí aparece en P ahí aparece en P pero no hemos hecho nada no hay códigos ahí ahí aparece en P aparece R N D pero me dice el el cliente que es ahí aparece bien pero si nosotros venimos ahí aparece bien P R N D pero si nosotros venimos y hacemos esto miren lo que pasa miren miren lo que pasa miren miren bien miren acá ahora bien vamos a volver a conectar vamos a volver a conectar vamos a volver a conectar quitamos y pasamos y pasamos switch perdón ok creo que hay que borrar código no no miren sin borrar código sin borrar códigos ya aparece la P otra vez ahora ahora me dice el cliente que el carro ehh se siente como que pierde fuerza entonces vamos a ir a probar eso que dice ok ahí aparece la R 9 pareciera como que estuviera frenado han dado un sonido bien extraño este carro pero bien feo feo como que una estuviera pegando alguna lata o algo vamos a ver algo si nosotros hacemos esto esto y desconectamos apagamos el carro desconectamos el escáner lo volvemos a encender ya no aparece la P vamos a poner en D el carro ya golpea la caja o sea el primero se sintió un golpe bien fuerte miren ok les voy a mostrar aquí para que ustedes vean miren el pedal a fondo a fondo y el carro no desarrolla no desarrolla absolutamente nada 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 miren 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 y ahí no pasa miren miren me va a dar no se que me va a dar no se que y porque yo creo que ya se lo que lo que este carro tiene y si este carro solo por eso ha estado botado dos años me va a dar una lástima tremenda por el cliente porque uno como cliente cuando cuando uno lleva un carro a un taller y se lo digo por experiencia porque yo en mi momento también fui un cliente yo fui un cliente y llevaba mis carros a un taller llevaba mis carros a otro taller esperando en que alguno me diera solución y gracias a eso a que me hicieron brotear tanto y que gracias a que me dieron tanta lata los mecánicos yo me metí a esto para poder brindar un buen servicio o al menos para al principio empecé con sólo con mis carros va a ser va a ser la verdad triste si es lo que yo pienso que es esperemos que eso sea por el bien del cliente y mío y mío para no batallar tanto sólo tengo que ir a dar una 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 espiadita los diagramas y confirmar qué es lo que yo pienso que es si ustedes ven allá en el puerto v2 llevan dos corrientes una una 4 la 4 y las 6 del pingo v2 son tierras negativas y esas tierras no son compartidas a pesar de lo que mucha gente piensa no son compartidas entonces voy a bueno como vamos entrando aquí el taller y voy a ir a los diagramas para ver si logramos ver lo que yo pienso que es primero vamos a hacer unas mediciones en la caja y ya luego les explico bien bueno vamos a buscar en identifix perdón en aldata vamos a irnos a los diagramas de fábrica como ven ya pueden pusimos el bin ya pusimos el año del vehículo buscamos en powertrain creo que por aquí está vamos a buscar en transmisión primero vamos este de seis velocidades y lo que les quiero mostrar es que en esta ocasión aquí tenemos dos dos una tierra y dos corrientes una positiva y una negativa lo que quiero buscar es ahora el conector porque el conector de este carro es de es redondo pero como podrán ver me está costando mucho trabajo encontrarlo ya que es el dato tiene muchísima información para mí yo tengo prácticamente todas las plataformas de información pagadas y ustedes han visto pues la que más me gusta usar siempre es el dato por por todas las razones posibles la facilidad también identificarse muy buena me gusta pero aquí por aquí ya lo voy a encontrar por aquí creo que está ya lo puede decir creo que este sí este sí es entonces como podemos ver ahí nos da toda la información la voy a mandar imprimir por para poderme la llevar abajo del carro y pues poder ver de una manera más clara ok lo que vamos a buscar es que este fusible de 15 amperios va conectado al pin número 3 perdón número 4 el número 4 el número 4 ya el primero revisar ese fusible y el pin número 3 que es este es el 1 este es el 2 y arriba marca el 3 el 3 es un corriente de 12 voltios que es alimentado por un fusible es un fusible de 15 amperios el 3 lo que hace es mandar la posición de parking neutra al vehículo por eso es que el vehículo no se enciende porque si ese ese no estuviera llegando bien pues simplemente el vehículo no diera arranque el carro encendería pero no pero no con la llave si te habría que darle directo este es el pin 3 me contamos para abajo 3 4 5 6 7 hasta acá al 7 está estamos bien 8 el de en medio 9 y te pero tenemos que también buscar una corriente que es una corriente de en este caso la línea que va a tener la corriente de ignición sería la línea 13 así que vamos a ir a medir esto y les muestro cómo revisar estas líneas y aquí ya tenemos lo que es la impresión como les dije es este el que vamos a chequear vamos a llevarnos a este señor para abajo este es acá ok vamos a poner el switch está puesto no no vamos a poner el switch como podemos ver este es el conector de la caja vamos a ver si lo están viendo es este y según la según esto así aquí está la línea esta es la línea y el pin que queremos es este este que está acá entonces este tiene que tener corriente perdón masa si hay masa si hay masa aquí en este tenía que haber corriente y en este masa será porque tenemos conectado aquí está a ver aquí está aquí está la verdad no me imaginé que iba a haber pensé que que no iba a haber tierra ahí no iba a haber corriente no iba a haber masa pero aunque tenga lo que pasa es que yo no confío mucho en ese probador ya que ese probador es muy sensible para estas cosas no es muy bueno porque lo que queremos ver es la carga que si soporta la carga entonces voy a crear un poquito voy a hacer un poquito que me que me genere una buena carga para ver si levanta ese módulo pero antes que nada voy a revisar aquí afuera que no tenga conectado el lo que vamos a hacer es que creo que aquí tengo un uno de estos y vamos a probar con este ok vamos a probar con este con este que es lo mismo que este solo quiero ver si hay una buena este es un este le digamos que es una carga que le pone al 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 circuito pero no es muy aún desconfío de esta carga la miro muy poca pero vamos a probar vamos a probar veamos la intensidad que si ustedes ven la intensidad con la que está acá y vamos a probar ahí abajo solo que vamos a tener que con el power plus vamos a tener que poner corriente ok ok entonces lo que vamos a hacer acá es conectar este al power pro espero que estén viendo y va a ser un poco difícil hacerlo aquí ya que ok quedamos que es este este que tiene que ser algún color negro tenemos que estar seguro lo que vamos a hacer porque si metemos corriente donde no quemamos el circuito esto está caliente pero creo que no ya no está tan caliente ya no está tan caliente y lo vamos a poner acá para que mientras con este nosotros inyectamos corriente ven que está por negativo ahí y está bien ok tenemos bien bien ahí ok esto se nos acaba de complicar pensamos que iba a estar fácil pero ya vemos que no si vamos a ver si esperamos meterle esto como va ok cerramos ajá se nos acaba de complicar esto abajo tenemos la corriente y ahorita lo que quiero ver es en el pin este que este es el 1 2 3 4 5 no perdón este es el 1 2 3 4 y 5 el 6 y el 14 y en los dos tenemos será que me estoy yendo por otro lado o este carro le hicieron algo que no sabemos entonces lo que quiero hacer aquí es es que no llega esto es muy cortito es con este con este puesto acá vamos a medir el 4 y el 5 ahí está buena y está bueno me acaba de desconcertar completamente este vehículo créanme lo que les digo porque con el escáner puesto ahí no hay y ahí va a ver si pero si borramos código si borramos códigos va a haber comunicación o sólo cuando se comunica el escáner ok ahí esta falla está bien loca está bien loca ok cuando se comunica el escáner es cuando hay cuando ya vuelve la la comunicación vuelve U0073 no ni siquiera es necesario borrar el código con sólo que se conecte el escáner vuelve creo que voy a necesitar más información de este carro creo 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 que sí voy a necesitar voy a necesitar llamar al cliente y que él me diga qué es lo que le han cambiado vamos a quitar esto vamos a quitar esto también vamos a quitar esto vamos a quitar esto ok mi gente voy a intentar narrarle los que quiero lo que quiero revisar antes de proseguir o lo que vamos a hacer en el siguiente video ya que yo sigo pensando que tenemos un problema de corrientes de masa como que alguna masa no está llegando vamos a revisar las masas del body como lo pueden observar aquí este es el diagrama del body vamos a revisar como vemos en el pin 1 hay un ground ese pin es del conector del BCM en Identify podemos encontrar el conector del BCM en el X1 aquí lo podemos observar es un pin grueso como puede decir como lo dice en su descripción un tamaño de 0.75 milímetros vamos a buscar acá otro que estamos encontrando en el 2 pin 2 del X2 vamos a buscar en una nueva pestaña el X2 es este también vemos que es un pin grande aquí lo dice 0.75 el tamaño o sea se nota que es un ground y vamos a buscar en el X3 parece que no tenemos ninguno en el X3 vamos al X3 X4 creo que es esto si X4 tenemos uno directo de batería que creo que es uno de los más importantes el X4 vámonos al módulo X4 y encontramos en el pin 26 y el tamaño es de 0.5 es un es un pequeño un cable pequeño ok ya revisamos ese tenemos que tenemos que tenerlos bien presentes ahí dice que el G101 es un ground que va directo a la lata al chasis cualquiera de los dos también tenemos que revisarlo porque si algo ahí nos está fallando nos va a dar mucho mucho problema en el X4 no tenemos otro y en el X5 parece que aquí veo uno si en el pin 3 que va debajo del asiento del conductor dice under seat ok nos vamos al conector número 5 así que nos vamos a revisar al vehículo a ver que encontramos por ahí bueno miren lo que tenemos que medir aquí es en este en este de aquí que va a ser el conector 1 tiene que haber tierra y si hay tierra si tenemos tierra dijimos que en ese solo había uno en el 2 había otra que es esta también está la tierra en el 3 creo que no había y en el 4 si a ver creo que en el 3 o si era esta creo será que era esta la tierra pues ahí no hay nada pero era en el permitan me voy a encender esta máquina que se me descargó ok entonces ya teníamos descargada la computadora pero ya hasta acá vamos a estar en body body vamos a ver body body dijimos que era en el 1 en el 2 en el 3 no había y en el 4 que se acuerdan que les dije yo que este número 26 desconfiaba creo que es este no no todavía no a ver es este es este en teoría en teoría debería ser este café no es un negro 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 es este es este cable negro uy 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 también está la que yo sospechaba al menos no es entonces el siguiente es una el número 3 que es un negro también así tenemos un problema ah no perdón 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 vamos a ver 26 es 4 sería 5 en el x5 no en el x6 sería en el x6 sería este el rosado es este cable negro y también 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 está ahí y esa era la última esa era la última ok vamos a probarlo ahora con carga no 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 ustedes han de decir ustedes han de decir que man más burro acepta que te equivocaste pero la verdad es que tengo esa extraña sensación de que si fuera tierra preciera que fuera una tierra igual tengo que salir de dudas antes de empezar con otra cosa ok asegurarse que van a tocar lo que deben tocar está bien este está bien este es este uy miren eso miren eso no yo es que lo estaba pegando mal nada en el en el 3 dijimos que nada en este era el último también está bien en este nada en este es esto también está bien ay mi gente mi gente es no yo no le hablo a niños será que la caja lleva otra tierra que yo no la vi vamos a ver diagramas no batería negativo vamos a conectar la caja para poder clashearla de nuevo pero quiero revisar algo primero acá me ha pasado en otros carros que a veces los pinas aquí están doblados queremos ver que en este caso no sea así me van a disculpar que la cámara se mira así borrosa pero las gopro tienen un problema de sobrecalentamiento y toca que meterlas a la refrigeradora para que se leen rápido y poder seguir con la grabación pues no se miran doblados no se miran doblados la verdad vamos a volverlo a poner vean esto que extraño 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 con el escáner de agencia no me detecta la caja vamos a poner un escáner multimarca y vamos a ver si en este nos da algún tipo de comunicación ok ahí está conectado y miren está esto rarísimo 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 ya aparece la P y si desconectamos se apaga miren voy a traer una herramienta que me va a sacar de la duda ahorita la traigo ok esta herramienta lo que me va a hacer es mostrarme que corrientes hay ok miren aquí está algo extrañísimo extrañísimo las tierras que yo sospecho son estas dos estas dos son las tierras que yo sospecho aquí aquí quiero ok ahí no aparece la P aquí tenemos una tierra y vamos a ver qué pasa si le ponemos tierra a nosotros acá quitamos el switch y lo volvemos a poner nada vamos a ver vamos a ver en el 4 tenemos tierra inyectamos tierra ponemos el switch y lo volvemos a quitar y nada aquí hay algo bien raro como parpadea esto este este esta bien bien extraño porque no debe de parpadear así o al menos o al menos pienso que no ok 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 vamos a ver cuando conectamos este escáner que es la diferencia que da y no es que regrese inmediatamente no es que regrese inmediatamente solo conectarlo tenemos que darle al escáner y cuando hay comunicación y cuando hay comunicación jm 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 ok miren ahí cuando hay comunicación es cuando regreso y si yo lo desconecto de aquí se va se comunica tal vez la transmisión por otra vamos a ver pobre steering transmisión no solo tiene comunicación por si tiene comunicación si tiene comunicación si tiene comunicación bueno con esto que esto que acabo de hacer ahorita es que le puse dos un alambrito conectando las dos tierras para asegurarme de que sean las tierras que las que estaban fallando pero en realidad no son las tierras las que están fallando esto se me hace más como que faltara un tipo de resistencia bueno vamos a hacer eso voy a voy a medir resistencia de estas dos para medir resistencia tiene que ver con el switch apagado la batería desconectada vamos a desconectar la batería y vamos a traer un multímetro esta es la computadora nueva pero voy a revisar cual es la línea de comunicación creo que ese es en esta piña azul creo que en esta piña azul pero no estoy 100% seguro vamos a ver déjenme estoy buscando aquí el diagrama tengo un diagrama que es mucho más fácil encontrarlo y se lo voy a poner en la pantalla también esta es una e80 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 es esta miren y en efe y efectivamente es en esta parte de aquí entonces permítame ok mi gente déjenme ver si aquí lo voy a ver para que vean ustedes y ahí se mira bien entonces ustedes están viendo algo que lleva en el pin 7 3 6 7 y 8 sería 1 2 3 4 5 6 7 y 8 esta computadora tiene los 120 ohmios los están viendo verdad y aquí a ver si se logra ver aquí está bien entonces esta computadora si me está tirando los 120 ohmios voy a sacar la otra computadora la computadora original para comparar a ver si tiene esos 120 ohms esta otra cámara y en la vieja vamos a medir en el mismo lugar 1 2 3 4 5 6 7 y 8 a la madre si ven 120 ohmios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 perdón 7 y 8 está bien esta computadora por lo al menos la resistencia está bien pero por qué bueno día mi gente como están el día pues de hoy eh hicimos las últimas pruebas que teníamos que hacerle a este vehículo y pues llegamos a la conclusión de que lo que nos está fallando en este caso se acuerdan que yo sospechaba un poquito del bcm pues hicimos todas las pruebas del bcm medimos líneas de continuidad hacia la hacia la computadora de motor medimos continuidad a la computadora de la caja de transmisión que en este caso va dentro de la transmisión y a pesar de que yo a mí ya me había dado este problema en otros vehículos que ya hemos visto aquí en el canal pues debido a lo que el cliente me decía de que con un escáner a veces se ponía en P y comunicaba el equipo pues me dio una falsa percepción de lo que es de lo que era el problema y por eso nos fuimos por otro lado que al final pues nos sirvió de ejemplo para aprender mucho más entonces vamos a es de que ahorita en el vehículo en el vehículo mala y poner la nueva ya que el arnés es demasiado corto entonces vamos a hablar con el cliente si mi diagnóstico termina aquí es transmisión si él acepta pues vamos a cambiar la transmisión y pues si no hasta aquí va a quedar este video y les muestro como la ponemos o si no hasta aquí quedaría y fue un placer a verlo ok mi gente en este aquí ya nos trajeron lo que es la transmisión desgraciadamente la transmisión que nosotros teníamos no quedaba para ese vehículo no funcionaba ya que los pines eran diferentes no se hubo una confusión ahí nosotros tuvimos que comprar esta transmisión ya la trajeron el día de hoy la vamos a poner y el cliente ya autorizó ya autorizó su compra ya autorizó que la que la instaláramos y quisiéramos todo el trabajo así que va a seguir este video le voy a mostrar ya una vez puesta como el carro responde como cambia su su respuesta a la hora de hacer la aceleración y ahorita seguimos con esto ya terminamos con la instalación de la transmisión de este vehículo ya va para afuera como podrán ver ya está completamente armadita ya está limpia y pues como pueden ver ahí ya no marca la fe no tenemos ningún escáner conectado no hay nada que ayude a comunicar como en los otros casos andaba así que la vamos a ir a probar vamos a irle a hacer un test a ver recuerden que estas cajas llevan llevan permitan ya el vehículo responde de manera inmediata voy a hacerles una toma aquí arriba solo vean el carro se siente súper súper diferente ahora sí jala con ganas vamos a hacer una pequeña prueba aquí de de arranque vamos a probarla recuerden que pues se siente súper súper diferente como ustedes pudieron ver ahí el levantón que ahora tiene es notable hasta ahora hasta patina en la llanta sin necesidad de que de meterle mucho el acelerador ahorita tal vez lo llegue a la mitad y pues si si se si se le nota la diferencia el cliente pues nos dijo que la probaramos bien y hasta aquí el final de este video espero que les haya gustado que hayan visto que la verdad no solo es de meter un escáner y decir si esto está malo esto esto es lo que nos sirve hacer gastar a la gente sin necesidad hay que probar hay que usar el multímetro agotar hasta la última instancia del problema que nosotros pensemos por muy loca que sea la idea porque al final pues el quien gasta es el cliente y al quien le toca los peores momentos son a ellos y recuerden como siempre les digo lo barato sale caro así que hasta luego y